¿Te bajas o lo hacemos así? Me bajan, no, porque yo no pienso saltar. Compañeros. Oye, ¿cómo han mejorado las cercanías aquí? Bueno, ¿cómo lo llevas? A ver, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, francamente. Estoy pretórico. Me pagan una pasta, no trabajo a nada y estoy enredado de mujeres estupendas. Me encantó Wyoming en la presentación de la temporada, de esta, vamos, mi primera temporada aquí. Y te acuerdas en la prensa que dijiste a los periodistas, señores, somos la demostración de que hay una vida mejor y nos la estamos pegando nosotros. Aunque curramos bastante, a ver si va a quedar aquí la bromita y se van a pensar que llegamos media hora antes. No, tres cuartos de la hora. Vivimos muy bien, buena feinte, no empecemos aquí como la falcórica, esto es muy duro, esto es muy duro, mucha puñalada. Eso es mentira. Distinguido público, con el criterio que me da y el abado. Yo tengo 50 y 10 años y aparento 51. ¿Por qué? Porque vivo de puta madre. Todo lo demás es mentira. Y si hay que emborracharse, se emborracha uno. Sí, sí, pues nos emborrachamos. Échame otra buena fuente. Sí, hombre, claro. ¿Tú te acuerdas de cuando estaba en el Telecinco? Telecinco. Qué cabrón, no sé lo de Telecinco. Oh, yo, yo, yo. No, mira. No, son buenos. No, no. Esto lo borráis luego. Guayamín, ¿qué te hicieron rico? Gracias, Telecinco. ¡Viva Italia, cojones! Y aprovechando que venía Guayamín, le he dicho, oye, ¿por qué no te preparas cosas que tú hayas aprendido después de tantos años de televisión y de hacer el mamarracho? El mérito siempre propio, la culpa de los guionistas. Esto es real. Esto es real. Yo esto siempre lo digo cuando me dan un premio, me dan muchos buena fuente. Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces siempre digo lo mismo, digo, pues normalmente la gente lo dedica al equipo. El equipo es el mismo que hace la Santa Misa. Y el que hace las carreras de caballo. ¿Qué coño? Pues que le den el premio a las carreras de caballo, no te jode. Claro. ¿Por qué te lo dan a ti? Porque estás tú. Este programa va del chico de la mesa. Por eso es tu programa regular. Mi niña, que ya mayorcita, pero cuando era chiquitina, vino un día corriendo asustada. ¡Papá, papá! Digo, ¿qué pasa, hija? Y yo creí que llega, digo, ¿este se ha iniciado sexualmente con lo pequeña que es? Porque venía como espaventada, que dicen los italianos. Y me dijo, que sales en la televisión del padre de un amigo mío. Y dije, coño. Y claro, ella se creía que cada uno tenía una tele para salir él. Ella está acostumbrada a ver a su padre y cuando fue a una casa y vio que están viendo a su padre, se cabreó. Dijo, estos tíos son unos perversos polimorfos. Tienen a mi padre para algo aquí. ¿Te acuerdas de todo lo que has dicho o es imposible, dada tu velocidad? No, me lo invento cada vez. Claro. No tengo capacidad de reflexión. Aparte que debemos ser conscientes, queridos amigos, que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Estas son las frases que uso yo para follar. Muy bien. Vamos a acabar. Nos quedan aún un par de cosas. Vamos a tener la actuación de Lucas Marciano, pero antes vamos a... Sí. Bueno. ¿Usted no tiene casa? Sí. Oiga. ¿Para dónde tengo que...? Oiga. Sí. Mire. ¿Eres el chico de las gafas? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Oiga, esto... Estoy buscando mi lugar en el mundo. Sí. Y en mi GPS no sale. Ya. ¿Tú sabes cuál es mi lugar en el mundo? Una cueva, por lo menos. Mire, esto no sirve para nada. Yo le indico. Usted, para salir del plató, tiene que hacer tres pasos hacia aquí. ¿Sí? Ahora se baja usted para aquí. ¡Uua! Y entonces, ¿ve usted aquel señor gordel allí que tiene cara de mala leche? Si no te veo a ti, ¿cómo voy a ver? El bulto, el bulto, aquel bulto que hay. Dígale que le he mandado yo. Vale. Y que le trate como me trató a mí el primer día que llegué aquí al programa. ¿Vale? Eso, 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 eso. Venga, adiós Peggy Winson. Adiós. 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 Perdonen ustedes. Les decía que como cada día vamos a repasar las portadas de la prensa de mañana. Empezamos con el diario público. Atención al hallazgo. Encuentran una pirámide egipcia en el desierto de los Monegros. La pirámide mide solo un metro y medio y era de un faraón maño muy bajito. Otra noticia. Descubren que Jaime de Marichalar es daltónico. Esto explica muchas cosas. Declaraciones del Duco de Lugo. Ya me podíais haber avisado antes, cabrones. Seguimos con el mundo deportivo. Noticia de portada. Ronaldinho ya se ha adaptado al Milán. En efecto, aquí lo vemos ya plenamente integrado en su nuevo entorno. Declaraciones del jugador. El cambio no ha sido muy drástico. Para pedir un cubata se hace más o menos como en España. Y la noticia más esperada por los fans de Fernando Alonso. Fernando Alonso se implanta un cuello. Ya era hora. Aquí lo vemos luciendo su nuevo cuello de 20 centímetros. Se desconoce la procedencia del donante anónimo, pero todo indica que es de África. Y acabamos con ABC. La crisis afecta las vacaciones del rey. Y aquí vemos a don Juan Carlos, que ha tenido que venderse el yate para quitar un patinete acuático más económico. Y por último, una noticia curiosa. Maribel Verdú se olvida de enseñar las tetas en su última película. La actriz ha declarado... No sé cómo ha podido pasar. Y hoy acabamos por todo lo alto. A tirar la casa por la ventana que paga el tito. Hoy nos visita un artista argentino que además viene apadrinado por dos miembros del Canto del Loco. Con todos ustedes, Lucas Maciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!